Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos aquí de nuevo manifestándonos para demostrar de una manera pacífica nuestra opinión acerca de las políticas que se están llevando a cabo tanto en nuestro país como en el resto de Europa. Pese a la información que nos llega de una recuperación económica, ojalá, los ciudadanos no vemos ninguna mejora en nuestra calidad de vida. Al contrario, percibimos una regresión y un estancamiento de la misma. Como ya sabemos, estamos hartos de oírlo, en nuestro país hay cerca de 6 millones de parados. El estado del bienestar se está viniendo abajo debido a los famosos recortes que nos afectan a todos, en la sanidad, en la educación, en la justicia, en los servicios sociales. Por otra parte, nos siguen bajando los salarios, así como las pensiones. Toda esta situación provoca que cada día nuestra calidad de vida sea peor y aumente de manera alarmante el número de personas por debajo del umbral de la pobreza. A pesar de la supuesta mejora económica que nos anuncia el gobierno del PP, los presupuestos generales del estado para 2014 son más de lo mismo. Continúan la línea del recorte del gasto de los últimos años. Son unos presupuestos claramente antisociales y sin actuaciones dirigidas a impulsar el crecimiento ni el empleo. Por suerte, cada vez más personas... Como ya está, aquí, aquí, enんですio